No sé, hermana. Vengo alguna tarde que otra y solo. No quiero pensar. No te creo. Es verdad. ¿En serio? No te pareces nada a tu hermano. Ojalá. Yo creo que cada vez nos parecemos más. No estoy de acuerdo. A él nunca lo he visto reír. Tú estás todo el día sonriendo. Ayer hemos hablado de cosas que... Dice que somos afortunados por tener la vida que tenemos. ¿Tú qué crees? ¿Quieres que te lleve a casa? ¿Lo has hecho? Que si quieres que te lleve a casa. ¿Quieres que te lleve a casa? ¿Quieres que te lleve a casa? ¿Quieres que te lleve a casa? Este domingo a las 9.30 a 8.30 centro, por Unimas. Gracias.